Aquella tarde en que te vi, pensé que no eras tú Estabas tan, tan piada que no parecías tú No sé, no sé, si algo ha cambiado No sé, no sé, si siempre fuiste así Desde que terminamos, ya no te he vuelto a ver Estés ilusionado, no lo puedo creer No sé, no sé, si ya todo ha cambiado No sé, no sé, si siempre fuiste así A veces cuando ves cambiar a la que fue tu amor Te llenas de tristeza y lloras de dolor No sé, no sé, si ya todo ha cambiado No sé, no sé, si siempre fuiste así No sé, si siempre fuiste así